Y bienvenidos a un nuevo evento, que digo evento, son dos eventos hoy, os habéis liado, os habéis vuelto locos con vuestra solidaridad en San Agustín y en lugar de hacer en un día un evento, os habéis lanzado a hacer dos en el mismo día. A todos los que habéis participado, los deportistas, muchos de los cuales ven por aquí, los artistas que os habéis preparado con tanta ilusión en las canciones, a todos vosotros muchísimas gracias, a todos los que asistís como público por vuestra generosidad, vuestra solidaridad, muchísimas gracias, tenemos una ceremonia de entrega de premios y de generación de solidaridad brutal. La coronación de Carlos III de esta mañana en Londres, comparado con lo que tenemos aquí preparado, se queda en un finti campestre. O sea, la escaleta del evento de hoy, cuando me la enseñó Alberto, digo, no Alberto, vamos paso a paso. A mí me cuentas una de cada vez. Bueno, pues ahora estamos en el momento en el que vamos a arrancar con el agradecimiento muy especial, muy particular, a los sponsors que han contribuido de manera muy especial al evento. Y vamos a empezar con el sponsor principal del evento, que es Vecton Dickinson, representado por su director general de operaciones aquí en España, Juan Gil, un fuerte aplauso para él, Juan. Decíamos que había tres sponsors principales y el tercero de ellos es el ayuntamiento de San Agustín, que también se ha volcado con el evento y que está representado por su concejal de deportes, Lupe, que también la he visto antes por ahí, pero no la veo desde aquí. Un fuerte aplauso, Lupe, por favor. Muchas gracias. Ahora voy a tener el privilegio que ya he tenido en otras dos ocasiones de presentar a una persona que, en fin, me emociona por cómo consigue el emocionar, consiguió emocionar a toda España. Yo no soy un gran seguidor de los programas de televisión, de estos de talentos y tal, pero reconozco que cuando escuché cantar a Andrés por primera vez, me enganché y le seguí hasta el final, no me podía creer que ganara el campeonato. Yo, vamos, me volcaba y cuando luego tuve la oportunidad de conocerlo y escucharle de cerca y conocer el corazón tan grande que tiene, porque si canta bien, lo más grande que tiene es el corazón que vuelca en cada tema que comparte con su público. Yo, Andrés, no me queda nada más que agradecerte de nuevo que participes en todos estos eventos y yo humildemente, ¿sabes?, te recibo con un aplauso.